Queridos invocadores, ¿cómo están? ¿Cuánto han crecido? Agárrense porque la versión 14.21 viene fuertísima, con cambios por todos lados, especialmente en el carril superior. Por si fuera poco, Swain tiene un mini reward que lo deja prácticamente como nuevo. Como invitada, me prepararon una trivia de Wars y les muestro los nuevos aspectos de Estrella Oscura. Por otro lado, la competencia internacional de League of Legends más grande del planeta continúa. ¿Están listos? A ver si me sale como antes. Yo soy Calypso y esto es Actualizando. Empezamos ya con todo en el carril superior, en donde encontramos un poquito de todo. Mejoras para Gunplank, Irelia, Kale, Malphite y Teemo. Mientras tanto, Camille, Gwen, Nasus y Yorick sufrieron debilitaciones. Hoy en día, Irelia rara vez puede ganar su línea, ya sea en top o en mid, debido a que sus habilidades principales están quedando un poquito cortas frente a sus contrincantes. Para corregirlo y darle una oportunidad, su Q tiene menos enfriamiento, cuesta menos maná y hace más daño. Con esta versión es muy probable que regrese el timonio a las canchas. El campeón ahora tiene una mayor vida base y su W le entrega mayor velocidad de movimiento. Camille ha estado aplastando a sus rivales. Para equilibrar las cosas, ahora Camille tiene menos vida base y su W y su E hacen menos daño. Además, su ulti le entrega menos daño extra a sus ataques. Nasus estaba muy pero muy fuerte. Ahora la pasiva de Nasus le da menos robo de vida y su Q hace menos daño. Pasamos a la jungla, mi carril favorito. Kiyana es la única afortunada. Elise, Fidel Stick, Bolivar y Viego sufren debilitaciones. Kiyana tiene el daño para ser una gran asesina, pero el problema es que es bastante frágil. Ahora Kiyana tiene una mayor regeneración de vida y su W escala con mayor daño de ataque. Fidel Stick es muy buen jungla cuando logra colocar bien sus ultis. Para darle oportunidad a sus rivales, con esta versión se reduce el daño de su Q. Pero cuidado, su ulti seguirá siendo mortal. Elise es sin duda otro de los top picks de la jungla actualmente. A ver, claramente aquí había un problema de balance. Así que ahora se reduce la armadura que Elise gana por nivel. Además de top, mid es la línea donde más tenemos movimientos. Azir y Talon reciben mejoras. Aurelion, Sol, Galio, Hawey, Kartuz, Kasadin y Yone debilitaciones. El ajuste es para Swain. Azir es un campeón que requiere muchas manos. Y cuando apenas lo estás aprendiendo a usar, a veces te va tan mal que no lo querés volver a tocar. Para que la curva de aprendizaje sea un poco más amigable, ahora Azir cuenta con mayor regeneración de vida y mayor daño de ataque. Aurelion está en un gran momento. Aguanta perfecto el juego temprano y cuando escala, derrite rivales. Así que desde ahora, el campeón tiene menos vida base y sube a escala con menor poder de habilidad. Ojo acá, que Aurelion puede seguir siendo un dios en el juego tardío. Solo que ahora sí, le va a costar llegar hasta ahí. Juey es otro campeón que necesita muchas manos, pero los jugadores lo han ido dominando al punto, que es un pick bastante constante. Para retar más a sus fanáticos y darle un respiro a sus rivales, con esta versión la Q de su Q hace menos daño y su E tiene mayor enfriamiento. Kasadin y Kartuz son dos campeones que se han visto beneficiados de que las partidas duren más. Para equilibrar la situación y que no sean tan dominantes en la última etapa del juego, a ambos campeones se les reduce el poder de habilidad de su ulti. La frutilla del postre de esta versión es el gran ajuste que tiene Swain. Veamos una por una sus habilidades. Para comenzar, su Q va a ser mucho más confiable, ya que hace más daño y cuesta menos maná. La idea es que Swain la tenga disponible varias veces durante peleas sostenidas. La W, que es la habilidad de utilidad de Swain, se queda con su esencia intacta. Su ralentización dura menos, pero es más potente. La E, en cambio, es donde están las modificaciones más importantes. La habilidad ahora tendrá mayor enfriamiento y costará más maná, pero será mucho más eficiente, ya que el proyectil viaja más rápido y su área de impacto es mayor, por lo que se facilita conectarla. Para cerrar, el ulti ahora te puede durar toda la pelea, ya que puedes relanzarlo cada 8 segundos, de manera infinita. Entre más dure la teamfight, mejor para Swain, porque tendrá más daño y curación. La situación con los tiradores está más tranquilita. Tenemos mejoras para Corki, Saia y Sivir, y solamente una debilitación para Kaisa. Corki viene de recibir mejoras, pero aún no termina de estar al mismo nivel que otros tiradores. Desde ahora, incrementa el daño de su pasiva, así como de su W y su definitiva. A Sivir le está costando en grande la etapa de líneas, para darle un arranque más justo. Ahora tiene mayor daño de ataque y su Q hace más daño en los primeros niveles. Con esto, crecen las chances de salir victoriosa de los intercambios y podrás empujar la línea más rápido. Kaisa es top pick actualmente, ya que gracias a su pasiva se ha beneficiado bastante de los intercambios largos. Ahora su pasiva hace menos daño y escala con menos poder de habilidad. Para los soportes, les traigo puras malas noticias. Tenemos solo debilitaciones para Senna, Tarik y Bran. Seguro últimamente has visto a Senna en todas tus partidas, y la realidad es que ella puede ganar solita la línea siendo tan versátil. Para balancear sus enfrentamientos 2 vs 2, la campeona ahora tiene menos armadura base y por nivel. Bran soporte hace demasiado daño. Debido a su bajo coste de maná en sus habilidades, puede estar molestando a sus rivales constantemente. Para equilibrarlo, Bran ahora tiene menor regeneración de maná, su pasiva hace menos daño y su Q cuesta más maná. El sistema de recompensas estaba muy lejos de estar en su estado óptimo y generaba situaciones un poco injustas. Les pongo un ejemplo. Un equipo intentando recuperarse en la partida de pronto tiene un campeón en racha de asesinatos, y por lo tanto ese campeón activa una recompensa por su cabeza. ¿Dónde está lo injusto? Pues que este equipo viene de atrás, es decir, está abajo en oro. Y si matan a este campeón en racha, va a estar aún más abajo. Para evitar estos casos, ahora las recompensas se activan según cuánto oro se haya ganado. Esto significa que si estás jugando bot y le sacas una cantidad considerable de súbitos a tu rival, se va a activar una recompensa por tu asesinato, sin importar el KDA que tengas. Además, ahora las recompensas no están fijas, sino que son tal cual la diferencia de oro que un rival le lleve al otro. Amigos, solo les explicamos algunos de los cambios que pueden llegar a impactar en este meta, pero la realidad es que la versión está gigante. Así que si quieren todos los detalles, o no mencioné a su main, les dejo el enlace de las notas en la descripción del video. Los aspectos Estrella Oscura están de regreso, y si están hypeados, no los culpo. Esta línea de skins es de las favoritas de la comunidad, por su diseño y sus efectos. Veamos de cerquita a los personajes afortunados. En su regreso a base, podemos ver como Kaisa es un ser de proporciones galácticas, disparando todo su poder a un pobre planeta al cual deja achicharrado. Y hablando de verse bien, miren a Silas, todo glorioso y en modo Dios, con los planetas girando a su alrededor. A ver, ¿qué piensan ustedes de Zoe como Estrella Oscura? A mí el diseño original se me hace súper lindo y cute, pero siempre voy a apostar por una buena skin Destructora de Galaxias. Y la verdad, sí le queda bien. A Yorik ya le urgía una skin, y qué bueno que fue con una línea tan cool como esta. Me encantó que todas sus habilidades están súper bien adaptadas a la temática. Tanto la Dama de Niebla como los Trotanieblas parecen seres intergalácticos y se ven increíbles. Y para cerrar, vean a Diana Oscuridad Cósmica. Muy acorde al personaje, en su regreso a base la vemos destruyendo un sol y luego desaparecer en una explosión de poder. Y si eres coleccionista como yo, pues valimos. Porque este aspecto también está disponible en edición prestigiosa, donde vemos al personaje un poquito más humano, pero con los detalles únicos de esta exclusiva línea de aspectos. Solo quiero dejar registro de que estoy disponible para hacer este cosplay de Diana prestigiosa, no sé, yo lo digo nada más, Riot, ahí. Hoy me prepararon un juego de preguntas y respuestas relacionado a Worlds, que a mí me encanta, consumo esports hace varios años. Aunque me preocupa un poco mi memoria de corto plazo, veamos qué tal. ¿Cuál es el campeón con más victorias en Worlds 2024? Yasuo, Aurora o Yone? Me la voy a tirar por Yone porque está rotísimo y Riot lo volvió a bufear. Riot que pasó ahí, pero sí, creo que Yone, definitivamente. Yo lo amo, es mi juzgando. ¿Cuál es el campeón con más derrotas en Worlds 2024? Skarner, Jinx o Rell. Jinx siento que fue más situacional y Rell fue la que más usaron. Creo entre Skarner y Rell tiene que usar. Me lo voy a jugar por Rell. Rell es un gran campeón, o sea, pero bueno, es el que toca, toca, toca. ¿Cuál es la DC más usada en Worlds? Me la voy a dar por Kai'Sa, creo. No, ¿qué? Y nosotros nos burlábamos de la gente que piqueaba a Jinx en nuestra región. ¿Cuál es el campeón que más daño ha hecho en Worlds 2024? ¿Kaitlyn, Twitch o Smulder? Ey, ¿vieron esa partida de Twitch? Estuvo increíble. Eso fue como de milagro que salió en el draft, pero todos nos vamos a acordar de qué buena combinación de Twitch. Me la voy a dar a Kaitlyn, creo que Kaitlyn. Twitch, lo sabía, es que fue increíble esa partida. O sea, me la tuve que haber jugado y decir porque la verdad el pick de Twitch nadie se lo esperaba, pero estuvo increíble. Un aplauso fue un gran pick. Bueno, me divertí muchísimo con estas preguntas y respuestas. Creo que adiviné bastantes de por ahí. A mí me encanta Worlds, pero ahora quiero leerlos a ustedes en los comentarios. ¿Cuántas de estas adivinaron? Llegamos a la etapa más intensa de Worlds con los playoffs que se jugaron el fin de semana pasado. El primer enfrentamiento fue entre dos equipos de China, Weibo Gaming vs. LNG. Vivimos una serie épica, pero al final Weibo se levantó victorioso con un 3-1. El segundo partido fue uno muy esperado, ya que se enfrentaban el primer clasificado chino, BLG, contra el primer clasificado coreano, Hanwha Life Esports. La escuadra china terminó logrando la victoria también por un 3-1. La tercera partida se enfrentaba T1 a Tess. Fue una aplastante victoria 3-0 por parte del equipo de Faker. FlyQuest, último representante de Occidente, dio una batalla tremenda en contra de Gen.G. A pesar de estar 2-1 arriba, no pudieron asegurar el último punto y el equipo coreano terminó siendo el vencedor. Las semifinales continúan la semana que viene con dos equipos coreanos y dos equipos chinos batallando entre sí. Chequen la página de LolliSports para saber la hora de sus encuentros en sus países. Mis queridos, hasta aquí llegó esta versión del Actualizando. Dejen en los comentarios cómo les caen estos cambios y si les gusta el nuevo Game Style de Swain. Yo lo apruebo. Estamos en los últimos capítulos del programa, así que no se pierdan ninguno de aquí a que acabe el año. Fue un placer, como siempre, acompañarlos en esta edición y siempre los llevo en mi corazón. Les mando un abrazo enorme a la distancia y mucho éxito en sus Ranked Citas. Yo soy Calypso y esto fue Actualizando. ¡Suscríbete al canal!